de la manera en la que tú te refieres a mí con comentarios clasistas. El esperado reencuentro entre Mane y González y Leslie Gallardo al fin llegó, y todo esto gracias a la invitación a la ceremonia de la Casa de los Famosos de Telemundo. Recordemos cuando días atrás Mane criticó enérgicamente a Leslie debido a su participación en el reality, la cual se expresó de ella como patética y falsa. Si bien es cierto, ese día lamentó que el resto de los concursantes pensara que Leslie es una oponente fuerte, cuando su único mérito es ser la pareja de Emilio Osorio, a quien considera una persona sin importancia en el medio artístico. Cabe destacar que la controversia no se detuvo allí, ya que Leslie, quien se convirtió en la segunda eliminada del reality, por fin escuchó la opinión de Mane y simplemente expresó que le tiene mucho respeto y que no protagonizaría un enfrentamiento con ella en la ceremonia del programa. Sin embargo, las cosas no salieron como Leslie esperaba, ya que en la ceremonia del día de ayer, Manelic no pudo contener las ganas y fue la primera en resaltar frente a todo el público que Gallardo fue la participante más odiada de Latinoamérica. No obstante, en ese momento, Nacho Lozano, presentador del programa, detuvo la discusión y aseguró que tendrían un espacio para poder expresar sus posturas en directo. Al llegar el día donde las dos podrían expresar su postura, Leslie pidió a Mane que fuera educada y le permitiera hablar primero. Fue entonces que González permaneció callada y escuchó las palabras de Leslie. Nunca me he referido a ti faltándote al respeto de la manera en la que tú te refieres a mí con comentarios clasistas. Según yo, empezamos en el mismo lugar, venimos del mismo sitio. Evidentemente, no somos iguales. Además, ¿quién te crees para venir a insultar de la manera en la que insultas a mi familia, que es mi suegra, que es mi novio y que soy yo? Expresó Leslie Gallardo. Como era de esperarse, Mane no se quedó callada y le respondió enérgicamente a Leslie ante sus acusaciones. Te voy a decir la diferencia entre tú y yo. Por más que haga lo que haga, diga lo que diga, siempre voy a ser amada por todo el mundo. A comparación de ti, que hagas lo que hagas y digas lo que digas, siempre vas a ser la más odiada de todo el mundo. Fue la respuesta de Manelik González. No obstante, a pesar de que Mane quería seguir exponiendo su punto, el representador del programa detuvo la discusión y decidió que seguirán tocando el tema, pero para el próximo domingo de ceremonia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se dijeron todo ese día o falta aún más por decir? En otros temas, Alfredo Adame pierde el control en la casa de los famosos por temas de comida. Si quieres saber más del tema, te compartiremos a continuación en el siguiente link. ¡Gracias!